vamos a dar inicio entonces a una nueva serie de vídeos este yo solo ando picazón ahora le cuatro horas no sólo si una media comezón no lo que usted lo que usted tiene que ver si es coral y o no ya le dio calentura fiebre oye te dio coral y oye a mí sí y qué tiene este curso negro y hasta la muy palabra algunos de ustedes que ustedes que ustedes sientan que ya les ha quedado el coral y o algunos de ustedes que digan así o eso ya me pegó o lo tengo lo puedo tenerla nadie y está chula le dio fiebre dolor de cuerpo de cabeza a mí antes que me dieron la gripe sí me había dado pero hace como 15 días me dio calentura y este ya está ayer que amanece así como alcorro al medio medio un remedio un trajito de tequiloche del más fuerte limonote pero como ella no toma eso yo le recomiendo que es también un jugo de siete limones con una taxín con qué un jugo de qué el jugo de siete limones así se llama el jugo o hay que echarle los siete limones o cómo los siete limones pero el jugo de qué todo era pura agua el limón ah yo pequé a un jugo compraba el jugo y le echaba los siete limones no ese es fresco ese es fresco fresco es el que vende el jugo natural el que uno hace fresco fresco le echamos los siete limones con una taxín morada y santo remedio morada que no, blanca el paquetito le estoy diciendo el paquetito me iba a dar la expectación pero eso no es nada efectivo de hielo no es nada como para uno que es sano y que no andas tomando por acá yo me estaba diciendo no solo eso, un trajito pequeño y destriparle los siete limones a usted bro no le da por quito los botes mira cuando está en el germa que me da gripe y agarra un tajito ¿de qué? como puso el fiel nadie me ofrecía porque hasta cuero a su crece otro no pero fíjese que si es bueno o sea pero tiene que ser tiene que ser mitad de trago y mitad de limón pero ahí uno le echan así el trago y así es poquito de limón ajá por eso no pero si siete tragos con un limón no es de siete limones bueno entonces vamos a hacer un pequeño juego ahorita son dos cuatro seis ocho medidísimo todo agarra en pareja lo vamos a hacer en pareja aquí no es no es porque aquí es puritita suerte aquí puritita suerte con quien los arbolleros contra contra pues no o sea que ahí pues que mira ajá ajá pues sí ahí vas a estar sentado ahí si te tocó te tocó vayan con quien con quien con quien con el hielo y la jéssica con la timita y el hielo y el hielo no van a participar ahora entonces vaya entonces pongámoslo aquí lo vamos a hacer primero las dos sillas dos sillas nada más ¿quién pasa primero? ¡yo! ¿por qué últimamente vos querés pasar primero? porque mejor tarde que nunca vaya entonces ahí están en la esquina del volado ahí está un huecalito ahí es de echarla pero no es de dejarla o sea bien taqueada no es que como lo que yo lo que yo pues sí le vamos a coger a este huecal a la chica un ratito le vamos a tener mi huella su rastro hasta ahí vaya usted vaya llenado y vaya pasando y que vayan amarrándola solo vaya llenando y amarrando y amarrando dijo que él nosotros lo vamos a amarrar pues yo usted y el hielo en los artefactos pero déjale un poquito más no primero pues sí porque unos son más grandes unos son más grandes que otros sí no así nomás para meterlo ajá no pero se lo digo o sea primero ajá vaya cortándolo y déjalo algo larguito más con una pajilla llena va pero en el primero sí pero después ya no después tiene que ser varios pues sí porque algunos son más 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 aparrados que otros no no y nada no no aquí lo vamos a ir ahí llenalo ay no crees que la tenia también así como inteligente decía ya lo voy a ir ¡Ay mi vida chula! Lo bueno es que de todas maneras siempre lo vamos a mojar. ¡Ay la Carla sí ya! Y aquí trae jabón porque como todos lo vamos a mojar. Y para el techo una botita le cae como que una cantalada le cayó. ¿Y el pastel? ¡El pastel! ¡El pastel! Entonces, este... Bueno, primero que hay ya en la bicha de los bolados. Ahí les vamos a explicar cómo va a estar la situación. Aquí no va a ser... Unos se van a mojar. No, porque ya el último no... No es que si nos mojen uno me falta el otro. El otro talgo. Es que... Es que es que... Vamos a ver primero con un feyón para el hielo. Yo y la mía. Sí que quiero. Pues sí. No, pero es que no tiene que estar... Porque va a estar así. ¡Quiero que tú sepas! No tiene que tocar en esto. No, por eso. Pero te lo vamos a guinar aquí. Ajá, pues sí en medio. De dos y dos. Ah, solo uno. Solo, pues sí, después no... ¡Oh! Y para el otro, si de chiquito es más grande. ¿Más grande? No, pero sí. Pues sí, lo mismo. No siempre se va a... Es que se va a guatear. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y este por qué? Bueno, ahí también que si no los vamos a ir, vamos a ver que va a caer un bombazo de agua. ¿Qué? Viste, ayer hielo. Viste, ayer hielo. No, ayer sí fue la flor. No, ayer sí fue la flor. Ayer ya que ya me iba con todo y la volada. Mira en toda la calle. Bajaba una correntada que... Sangre de Cristo dijo que ella. Estuvo el gorreo. 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 Y el... Y ahora otra vez se... Tormenta, la vecina dijo que él. ¿Y su cachucha, pues? ¿Su cachucha? ¿Su cachucha? Vayan acomodándosela. Hielo. ¿Estás acomodando la que te vas a poner? ¿La cachucha? ¿La cachucha? Está yo, pero yo creo que a eso te meterle más, quizás. ¿Para atrás te vas a poner? ¿Para atrás? ¿La piscera para atrás? Pues sí. ¿Y te las acomodas bien? No, no, no. Espérate bien. ¿Cómo es el avión que le quedan bien? ¿Señor? No. ¿Está bien? No, que la gorra te quede bien tilinte, porque si no quedan aguadas y que queden bien paradas algunas. ¡Sangre de Cristo! Ya veo que le desaparecen. ¿Es que los volados están desartados? No creo que estén… Ah, paráles ahí. Pero esa quizás tiene que quedar un poquito más metida. O sea, vas para adentro. No, pues si debe de ponerle una venda Me hago pepe, me hago papá Aquí está ¿Por qué? Leen papay que nos vamos a llevar en 3, 2, 1 Esa morada está muy grande Vamos a cortar el video porque le voy a pelar la cara a todas las pichas ahorita Porque me pilló las manos Yo ando enfermo, hombre, yo ando enfermo ¿Qué me sientes? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué dice? ¿El qué dice? ¡Hielo! Si ven ella a la cámara, todo maniado Maniado Está bien Está bien Está bien Y cuando va a hacer el video personal le quedan unas vacas y por otro lado Ese es el plan de los ganaderos Tengo ganado Tengo ganado Tengo ganado una gran aporreada de mi familia Saludos para... ¿Quién? 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 Hay parte de todos para Roxana Herrera Saludos Para Noreima también Para Noreima también Saludos Para Noreima también Saludos 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 ¿Cuál banano? Es que le... ¡Dios! ¿Lo vamos a poner para ti? ¿Con el huevo a ver? No se ve Deje la prueba Quiero ver el huevo a la prueba No, no podemos Cuando se moja quizás si se va a ver No Casi así la andaban en la pandemia No se ve Deje la prueba ¡No se ve! ¡Egon todo! ¡Qué sí seré! ¡Que sí seré! ¡Que sí seré! ¡Mira que chico! ¡Mira, que chico! ¡Mira, mire la cabeza! Para un lado y para el otro ¡Dale! ¡Taba, para arriba! ¡Nada! ¡No! ¡No! Eso es como si uno... ...a que no hagas atrás de una rusa Para ponerte la parte de la misma ¡Hola! La Jessica hacía de Ale y yo reclamaba Mira, iba a ser puro cabeceo, dijo, no sabía, o... No, es que, verdad, ahí está, saludos, vamos a regresar por su vida, vamos a explicar el juego